bienvenidos bienvenidas a una nueva charla de agencia pacu rondo de cultura rock nos vas a encontrar como siempre en todas las plataformas youtube facebook twitter y nuestra página web www.agencia pacu rondo punto com punto ar a eso de las 7 de la tarde ya estamos conectados en vivo con una nota y en este caso vamos a estar conversando con un músico histórico la verdad que para mí es una es un placer es una tarde de mucha emoción porque es una banda que quise siempre toda mi vida la seguida de muy pibes está desde arpegios a river y bueno nada un gustazo conversar con él con el bajista histórico fundador también de los piojos miguel ángel mickey rodríguez muchísimas gracias mickey por este contacto con la agencia pacu rondo cómo estás cómo andas querido un placer enorme de acá conversar con vos buenísimo muchísimas gracias por la introducción muy emotiva loco gracias así fue así fue vos sabés que a todos los que nos seguimos sintiendo piojosos yo tengo 50 años mickey y los empecé a ver en el 93 en arpegios iba a ver a las pelotas y un día me quedo tirado en el piso esperando que salga la banda y sonada por los parlantes chac tu chac me levanté del piso de arpegios me acerqué ahí a la barra donde estaban los muchachos y le pregunté che qué es esto está sonando acá en este momento y me dice son unos pibes que son de palomar que tocan muy seguido acá venite que tocan la semana que viene bueno y ahí me encuentro con los piojos miki y nunca más los abandoné cuántas historias que hay también así como la mía no sin duda bueno eso es parte también de la riqueza de nuestra carrera y de la el privilegio y la emoción que uno tiene a recordar porque de estas historias hay un montón y como de esas de amor y de encuentros de parejas y relacionadas con con nuestros shows así que hay un montón y por eso repito soy un privilegiado de poder escuchar estas historias y ser parte también de alguna manera de la musicalización de las mismas yo siempre pensaba también miki un poco recorriendo la historia con el tiempo que me hice periodista y todo más allá de seguir siendo fanático del rock argentino en particular de los piojos también por supuesto esto de que ustedes siempre fueron no en la etapa masiva específicamente sino desde que comenzaron empezaron a recorrer los distintos pueblos del interior de la provincia de buenos aires por lo menos miki siempre fueron federales de la concepción los piojos si bueno era una de las de alguna manera los proyectos la idea de los sueños de poder viajar todos juntos como una especie de circo y disfrutar también un poco de los viajes y eso significa que también nada era ir a un montón de pueblos en ese plan de viajes de desados y disfrutar muchísimo de hacer música cómo llegamos puntualmente integrar los piojos miki la banda se forma a partir de un encuentro con compiti en alguna fiesta recuerdo muy jóvenes y sin ninguna condición de técnica musical ninguno pero con la con la sangre caliente por el rock y por empezar a decirles esa esa historia esa música escucharla por discos así que a partir de eso pues encuentro bueno hagamos una banda por eso digo muchas casi sin saber tocar yo tocaba un poco la guitarra y y piti también recién había comprado una guitarra eléctrica así que un poco empezó en ese plan después piti tenía como compañero danny huila y ahí vino danny empezamos a tocar con él todo muy así de encuentros y de emociones así empezó a ser la banda después que cae que cerró todo el círculo y a partir de eso empezó es este esta idea que vos contás de la de empezar a viajar y tocar y subirse a una combi o a un micro y y empezar a tocar a mostrarnos en capital en el gran buenos aires en el interior era nuestro mayor de anhelo y lo estábamos cumpliendo un poco también lo que trae 3 mickey es esta parte también teatral no porque yo recuerdo los primeros conciertos te mencionaba al principio los arpegios y yo me acuerdo de algo que no puedo olvidar nunca más es esa escenografía que era un conventillo bueno eso eso es un flash porque ahora estoy trabajando en este nuevo proyecto de ritual 87 trabajando con con mi amigo silvio esquiliar y que es el el creador del piojo original digamos él fue el que el que diseñó el primer piojo y lo todo en una pared y y y fue el que marcó nuestra nuestra imagen nuestra gráfica digamos y él y él fue el que el que armó eso el que propuso y armó esa escenografía que en arpegios era era él el que trabajaba arduo para que las cosas funcionaran me acuerdo que una vez hicimos viernes sábado y domingo y él armó una escenografía de con caña viste ya el domingo la caña estaba podría violía todo a podrido era un bajón pero bueno era parte de también de una de esa voluntad de estar acompañándonos y de y de y de generar una una imagen también en el grupo siguiendo un poco con la historia de los piojos mickey ya nos vamos a meter en la actualidad algo mencionaste recién ritual 87 también quería preguntarte aprovecharte para que nos cuentes un poquito cómo fue de importante ese viaje iniciático a parís del año 91 no donde se encuentran con músicos como no sé en mano negra o salir que está por ejemplo que les vuela la cabeza no en un festival que era de para de músicos antirracistas de países del tercer mundo como fue esa experiencia como llegan a hasta hasta parís sí fue una experiencia increíblemente nutritiva porque en definitiva nosotros éramos unos jóvenes medio inconscientes argentinos que que en esa época no había gran gran data no no sea la data había como como una comunicación mucho más fluida para nosotros fue una experiencia inolvidable porque sin sin dudas que posiblemente haya aportado a a después al futuro de nuestra carrera porque como vos decís conocimos bien ahí en mano a mano grupos como mano negra grupo africano de folclore africano llamada farafina varias varias bandas de funk un montón de cosas que que bueno que en ese momento a nosotros sin duda que nos nos potenció y juntándolo un poco con nuestras raíces y nuestras formas seguramente que fue dando forma a lo que después sería la gran performance de la banda año 2009 los piojos deciden ponerle punto final al menos a esa etapa no sé qué pasará después pero 2009 por lo menos con un river lleno se despiden ya había pasado atrás y habían dejado atrás perdido la partida de dan y guira que ahora te están tocando juntos otra vez miki había vivido también la triste pérdida de tabo kupinski no esté y bueno un montón de cambios y de cuestiones que fueron pasando en la banda pero también digo pensaba y recuerdo mucho por ejemplo ese verde paisaje del infierno y la primera vez que debemos cantar que es este fijate y era un momento que mickey no sé si vos como lo recordás en esa etapa piojos que era era emocionante digo tanto en un estadio medianamente chico o un estadio en lunapar o un estadio de fútbol digo enfrentarte vos al público y era todo el mundo emocionado qué cagazo no eso no me imagino estar en tu zapato pero bueno nada esos esos dolores dulces esos cagazos emocionantes esa esa sí sin dudas pero bueno también había y hoy lo sigo sosteniendo había una 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 comunión hermosa entonces uno también se sentía tan tan acompañado que bueno estábamos ahí todos juntos pero sin dudas que fueron momentos que marcaron que van a quedar guardados para siempre después fue tiempo yo soy un agradecido yo soy un agradecido a la al público al público piojoso porque siempre brindó un un cariño enorme y fue y aportó gran parte de lo que la banda daba también eran eran ellos fundamentales en ese conjunto cuando cuando piojo se separa bueno cada músico no la diáspora cada músico no sé se fue para determinadas puntas bueno la franela vos te fuiste para las sierras cordobesas cuánto tiempo pasó mickey y cómo fuiste madurando el proceso de que había que salir de vuelta al ruedo con la que faltaba no me puse ningún plazo pero bueno empezó a picarme un poco el cuerpo y esa cosa medio de tener ganas de empezar a moverse un poco otra vez acá yo me vino al lugar a vivir a un lugar muy tranquilo y que bueno si es lo que siempre digo vine a poder contemplar el bosque y no tanto el árbol así que a partir de ese momento empecé como a a me empezaron a pintar ganas de volver a hacer música y ahí recluté un par de músicos de acá de la zona un par de pibes que son unos cracks y ahí empezamos a generar la idea de la que faltaba que era la banda que faltaba a partir de todas las formaciones que se habían desprendido de los piojos y hoy que estás en este nuevo proyecto de ritual 87 que ya nos vamos metiendo despacito mickey ahí estás pensando darle un descanso a la banda o querés la idea de mantenerte las dos porque yo creo que el ritual 87 está empezando a tomar un vuelo también porque la gente estaba esperando al menos una parte de los piojos que estén juntas en una misma formación mickey sí bueno nada todo sigue la que faltaba sigue y todos seguimos y la música sigue y sin duda que la idea de ritual tiene que ver con eso que decís que que la gente nos acompaña y que sabe que también somos dos miembros fundadores y que parte del estilo y y de la música de los piojos tiene un poco que ver con nosotros así que contentos con eso y muy contentos con el apoyo contentos con tocar las canciones porque las canciones tienen una vida propia que siempre y cada vez que la toco me emociono entonces eso es un plus y y ver que que tantos pibes acompañan y que que pibes de generaciones nuevas o hijos de piojosos o pibes más jóvenes también acompañan el proyecto es un privilegio enorme un ritual 87 que echó a rodar con otro nombre con un tal vez no con esta idea de carnavales en febrero de este año y en caseros más de 30 mil personas hubo en ese playón mickey y pensaba también por ejemplo que bueno que no por nada el lugar elegido no casero muy ahí la zona de palomar también digo no una zona muy 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 local de los piojos no para para empezar de vuelta con este proyecto algo muy simbólico bueno es parte de nuestra zona seguramente que tiene que ver con un sello inicial que posiblemente también nos nos tiene energía a nosotros así que todo era un conjunto de energía que 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 se fue dando y bueno hoy el presente no nos pone nos sigue estante teniendo juntos y pensando ahora en el en la próxima fecha pronto rital 87 hay que decir entonces ya para empezar a a meternos más ahí en el en el en el tema mickey es danny buira y vos los miembros fundadores de 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 piojos también está este chucky de ípola en teclado no también que estuvo mucho tiempo también en la banda en la última etapa y músicos de tu banda y músicos de la chilinga no es cierto que integran todo el combo exacto 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 chucky un grande un grande también un privilegio compartir con él es un crack un gran músico y una gran persona así que es es lindo compartir con él después está en la guitarra romulo arnoldi que toca con la que faltaba en abuel gordillo que también y kevin tocando la armónica ese es el staff de músicos digamos cuál es la idea de del del material de piojos llegar hasta ritual que fue el tiempo que estuvo también danny y los últimos discos o ahí desde jack to jack hasta ritual no todo todo el repertorio los pocos son toda la historia nada dani es parte de de toda la historia porque es el que de alguna manera generó parte del estilo que entre todos generamos así que después la historia continuó y las canciones tenían algo de esa de esa energía inicial y nada y abarca todo el repertorio la idea ritual 87 si te pregunto por un recuerdo inicial también miki de de jack to jack por ejemplo que dio un disco que que nada que también que ya es un clásico del rock argentino y eran chiquitos como decías vos pero ya tenían tenían una forma de cantar o de decir de escribir cosas tan tan crudas también no tan 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 potentes tan de aquel momento estamos hablando comienzos de los 90 también una década interesante por donde se la mire qué recuerdos tenés de la grabación es el primer dijo que es el primero de los piojos y después de todo lo que ha pasado no había cierto grado de inconsciencia a partir también un poco de la de la ignorancia en el mundillo de las grabaciones o de la nosotros veníamos de del gran buenos aires y no estábamos como inmersos en la idea de grabarnos o sea no nos nos puso felices porque era el deseo continuo pero estábamos como bastante poco equipados así que ahí empezamos a aprender lo que significaba estar en un estudio nada esas emociones de de ver que todo lo que lo que había pasado en ese tiempo se se trasladaba a una forma más real quiero un disco grabar un disco o sea yo me acuerdo cuando se lo llevé a mi madre fue una o sea una emoción esas cosas que que no tienen mucho valor pero que tienen un valor motivo importante tiene un recuerdo no toda la jornada de grabación quedándonos en el estudio a ir el cielito en parque del lugar era una unas habitaciones y al mañana levantarnos para grabar todo fue una experiencia novedosa pero increíblemente emotiva pensaba también ya en ese momento y los guiños con el tango otra de las también las músicas que a los piojos que lo ha acompañado siempre bueno para interpretar y la gira que estaba en ese disco era muy normal verlo a omar mollo no siendo invitado por ustedes para subir a cantar esa canción por ejemplo y después con los años bueno tercer arco y gris por ejemplo nosotros tan gaso también que hacen ahí yo como no este simple el tango ha estado presente en la lírica también en las músicas de los piojos sí sin duda porque posiblemente y buscándole alguna idea de de ligue no todos escuchábamos tango de alguna manera y como esencia y pasaba con el folclore de alguna también y pasaba con la con la música uruguaya también así que toda esa mistura sin duda que fue moldeando nuestra 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 performance la visión de la música y a partir seguro de todas esas influencias fuimos generando lo que nada lo que nos salía hacer porque tampoco éramos puristas si bien no hacíamos tango puro ni folclore ni candombe todo era como parte de nuestras de nuestras vivencias y todo era como una especie de de mezcladora y ahí y por supuesto que sin duda con la pluma hermosa de andrés así que todo estaba como conjugado a a seguir en el presente para para pensar en un futuro y esta idea de rocandombe no que también que trae andrés en un momento para graficar de alguna manera esta mixtura de música donde también estaba presente como dijiste bien rubén rada y después bueno ahora de vuelta a través vos 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 y dan y la base el corazón no el motor de la banda que se vuelven a juntar otra vez no en este ritual 87 no digo de vuelta otra vez ustedes dos que eran el sostén de la banda las bases lo son y más la base de la base de los piojos tan característica por eso que decíamos los graves y bueno los tambores atrás de Dani sí sí bueno es un privilegio la verdad que tocar con Dani es eso es mágico tiene bueno nosotros crecimos juntos haciendo música así que eso es parte de nuestros recuerdos de nuestras miradas de un montón de cosas que pasan que repito soy un privilegiado primero de la obra de los piojos y después de compartirlo con Dani que es un gran músico ni hablar que Chucky por supuesto en qué momento se da Miki que deciden encarar este proyecto hubo una charla una telefónica un encuentro casual un poco a partir también de un proyecto que tengo yo que se llama sus versiones que tiene que ver con una cosa más solista de versiones de los piojos a mi estilo a mi gusto a mis formas y Dani nos vino a ver un par de veces y se copó y empezamos a fantasear con este proyecto y surgió la idea de tocar ahí en el municipio que nos dieron esa posibilidad y a partir de ese encuentro y de todo lo que sucedió ahí decidimos empezar a darle un poco más de forma y avanzar con el proyecto esto que empezó como dijimos en el verano en los carnavales en caseros Miki va a tener su continuidad hoy también el 8 y el 9 de julio tuvieron que llegar una fecha más en el Teatro de Flores van a hacer un doblete ahí con Ritual 87 bueno contanos cómo se están preparando para eso cómo están vibrando previamente esas dos fechas muy bien muy bien contentos contentos con los ensayos contentos con las canciones revitalizándonos todo el tiempo así que muy muy contentos tratando de vencer por lo menos yo la ansiedad de que llegue el día tengo unas ganas bárbaras y eso pero muy felices porque la banda está sonando muy bien y ni hablar las canciones tienen un plus que siempre 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 ayudan a cualquier músico porque son canciones que entran y que llegan al corazón así que felices de poder interpretarlas hay que decir que el sábado ya está agotado Miki que llegaron el domingo quedan algunas entradas todavía te pregunto si les voy a ir demasiado apurarse para buscar el domingo que se quede, quedan pocas quedan pocas, ¿ha haber algún invitado, alguna invitada por ahí dando vuelta? por ahora no por ahora no, vamos a ser nosotros ¿y cómo se arreglan? pero bueno, tenemos muchos conocidos capaz que también el día de que viene y siempre pinta a tocar así que no sabemos no, y aparte claro, si imaginás la cantidad de gente que hay que querer también tocar ese tema de los piojos ¿no? claro después aprovechar la oportunidad hasta la próxima y para ir ya finalizando un poco Miki y esta charla agradecerte mucho de corazón este momento realmente después todo esto sigue ¿tienen pensado por qué no? uno piensa bueno, sacando el querido y inolvidable Tavo Kupingi los músicos están Dani se animó a decir hace un tiempo atrás no mucho, un par de meses atrás que por qué no se puede dar una eventual vuelta de los piojos completo con Andrés Ciro incluido ¿lo pensaste vos también? la verdad es que no hablamos nosotros estamos con Dani en ese proyecto y por supuesto que cualquiera que se quiera sumar está la puerta de la zona abierta pero ni hablamos o sea, hablamos de otras cosas tenemos buena relación pero cada uno tiene su historia y respetamos que así sea por ahora no sería medio irrespetuoso y un poco inconsciente hablar de una posible vuelta todos juntos siempre está la música en el aire siempre hay posibilidades así que eso es lo único que puedo decir te voy a hacer las dos últimas cortas a mí que te voy a deliberar ya y agradecerte de vuelta como te dije bueno, imagino la expectativa ¿y cómo hacen parar en este tiempo que vos estás en Córdoba para los ensayos? ensayaron mucho después se van a juntar unos días antes vas a dejar un par de días antes vos del show ¿cómo es el tema para terminar todo? nos juntamos acá varios días en la sala que yo tengo acá en mi casa en Córdoba y nos juntamos un par de días antes del show en Buenos Aires y después cada uno ensaya sus partes y ensamblamos todo y la gente lo digo porque ya está avisado en redes sociales después hay una fecha en Córdoba también ahí sos local vas a ser local después con Córdoba, Santa Fe y Rosario sí bueno sí, sí, sí viste que la gente estaba expectante estaba esperando un reencuentro al menos de una gran parte y el corazón como dije recién de los piojos así que nada qué alegría para todos nosotros que disfrutamos durante tantos años de la banda que estén ustedes de vuelta empezando a juntarse empezando a juntarse dije gracias loco muchísimas gracias de corazón muchísimas gracias le mando un abrazo muy grande gracias por este contacto y bueno seguramente nos vamos a estar viendo el sábado o el domingo allá por el Teatro de Flores espero abrazo grande para todos loco muchísimas gracias abrazo Miki gracias chau querido chau 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 Gracias.